La policía de Zapopan, Jalisco se posiciona como la corporación municipal más grande de todo el estado, ya que egresaron 1,284 cadetes a través de ocho generaciones. Al día de hoy, la policía de Zapopan es la corporación municipal más grande de Jalisco con 2,696 uniformados. Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, encabezó la graduación de 146 cadetes que concluyeron su formación para integrarse a las filas de la Comisaría General de Seguridad Pública. En los últimos seis años, egresaron 1,284 cadetes a través de ocho generaciones, por lo que hoy el estado de fuerza de la policía de Zapopan es, en el ámbito municipal, el más grande de Jalisco con 2,696 uniformados. Roberto Alarcón Estrada, comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, destacó que de los 146 nuevos elementos, estos, 94 son hombres y 52 son mujeres. Cursaron además 1,290 horas aula en un lapso de cinco meses, superando los requerimientos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 992 horas de capacitación. Como resultado de apostar por una policía mejor capacitada y equipada para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, con base en la información proporcionada por la Fiscalía del Estado, se presentó una reducción de la incidencia delictiva en el municipio en el periodo de enero a agosto de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020. Además, se presentó una baja de 28% en robo a casa-habitación, reducción del 24% en robo al interior del vehículo y robo a persona, baja del 19% en robo a negocio, reducción del 17% en robo a cuenta viente, disminución del 12% en robo a vehículos de carga pesada y reducción del 7% en homicidio doloso.